Yo me planteaba, me quedaba pensando en la cama, decía ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué soy yo el que tengo que vivir estas cosas? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal para tener que ir cada día, cada mes a Madrid para que me operen 16 veces en 15 años, que me quiten un pie, que me cueste andar, que tenga que ir con muletas a los sitios? Estaba devastado, estaba diciendo, mamá, ¿por qué me toca a mí vivir esto? El vecino, mi familia, el vecino de al lado y los que conozco son normales. Yo muchas veces a esto lo llamo el arte de vivir, el arte de realmente montar la vida y cabalgar todo lo que puedas. Siempre quería, mis padres me insistían con buscar esa media naranja que consiguiera que ese Martín, muy pensativo y muy dependiente de qué pensarán los demás, a encontrar algo que realmente le hiciera olvidar todo lo demás. Por suerte encontré el tenis y realmente me ha enseñado que todo se puede, que hay que soñar lo grande y que sobre todo hay que intentar las cosas. Yo si no hubiera intentado hoy estaría, quien sabe, en casa, sentado en el sofá o en la cama viendo alguna serie y hoy estoy preparándome, estoy intentándolo, estoy intentando mejorar y con esas ganas de ir subiendo cada vez un peldañito más y un peldañito más y un peldañito más en esta escalera del deporte que es infinita. Y el deporte yo creo que es 100% ganas, 100% actitud y 100% voluntad. La actitud, aún encima en el tenis algo que se usa un montón, la actitud competidora. Es uno de las ganas que tiene de realmente poner los pies en el barro, de ponerse a trabajar. Pero si tienes que empezar en el barro y tienes que ponerte las botas, sacar la pala y empezar a acabar para conseguirlo, es todo. Es que se te dependen de cada uno. Al fin y al cabo yo te puedo decir, te puedo animarte a lo que hago, vamos a ti, 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 vamos a ti. Que el que va a correr, el que va a tener todos los dolores en el cuerpo, vas a ser tú. Entonces esto todo depende de las ganas, de la actitud y del corazón que tiene cada uno para ponerse manos a la obra y ponerse el mono de trabajo y a correr. Muchas veces pensé que lo imposible era remontar mi vida. Al principio sobre todo lo veía, es imposible Martín, que yo pueda sacar provecho de esto. Y como tú dijiste, yo creí que imposible era mover la silla, hoy la muevo súper rápido, era imposible jugar al tenis, hoy estoy jugando al tenis, ¿cree que era imposible ganar el campeonato de España? Gané, campeonato del mundo gané, ir a unos juegos, ya he ido y voy a por mis segundos. Un diploma paralímpico también. Entonces, ¿qué es realmente imposible? ¿Qué es realmente un imposible? Yo creo que lo que decía antes, cada uno es el que maneja sus imposibles y luego unas ganas inmensas sobre todo de seguir, de seguir buscándome sin posibles, sean los juegos, sea compitiendo, sea mi día a día y ojalá que encuentre poco. Familia, como en todos los últimos vídeos, empiezo pidiendo disculpas por la cara de reventado, pero es que ayer estuvimos haciendo 12 horas corriendo en una cinta y yo creo que todavía no sé cómo me llamo. Sea como sea, este que acabáis de ver es Martín de la Puente, acaba de participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio y el poder conocerle y el poder contaros su historia, que ahora continúa, ha sido un placer, un placer enorme, que ha formado parte de un proyecto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, que han acabado pasando en 2021, pero que durante dos años nos han llevado a Lausanne, nos han llevado a Tokio, nos han llevado a conocer a medallistas olímpicos y paralímpicos, a campeones del mundo olímpicos y paralímpicos como son Carolina Marín, Nico Xera, Eva Moral y Martín de la Puente. Y en un proyecto al final que se titulaba Star Your Impossible, en el que entre otras cosas hemos llevado la antorcha olímpica desde Barcelona hasta Madrid, en un tándem con el loco de Alec Roca. Para demostrar que al final eso, Star Your Impossible, significa que no hay imposibles siempre que te atrevas a intentarlo y que al final el olímpico, el paralímpico, el amateur, el profesional, el loco de la cabeza y del corazón, siempre que tenemos proyectos, locuras y aventuras, somos todos iguales y somos todos capaces. Da igual las adversidades o handicaps con los que nos podamos encontrar. Dar muchas gracias a estos cuatro deportistas que nos han abierto su corazón y las puertas de su casa, del mismo modo que damos las gracias a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos por dejarnos participar de este proyecto y a Toyota por hacernos formar parte de este pedazo de equipo de ilusiones, de deportistas y de peleadores, que también de luchadores. Dicho lo cual, seguimos conociendo a Martín de la Puente. Martín, claro, no hemos empezado por el principio. Explícame cuando de repente te diagnostican el síndrome, esta enfermedad poco conocida, algo rara, o como se la suele llamar. ¿Cómo afecta a tu crecimiento, a tu desarrollo? Es decir, ¿cómo funcionan las cosas? Yo creo que tuve la suerte también de que me pasó muy pequeño. Cuando tenía un año o dos, tenía el tercer dedo de la mano izquierda un poco grande. Y mi padre hacía una broma. Mira, ese dedo es un poco más gordito que los demás. Y claro, a medida que fui creciendo, iban viendo que crecía unas partes más de lo normal. Mi lado izquierdo, sobre todo, estaba más afectado. Y mi pie izquierdo crecía mucho, mucho, mucho. Fuimos ahí a La Paz, a Madrid, y con cuatro añitos me dijeron, oye, esto es el síndrome de Proteus. ¿Qué hace el síndrome de Proteus? Está asociado al crecimiento de los huesos y a algunas partes blandas del cuerpo. Es decir, a medida que Martín vaya creciendo, va a haber huesos que van a crecer de una manera descontrolada, descontrolada y totalmente amorfa, y no hay cura para esto en mi vida. Fue realmente lo que sí que cambió, que fue cuando me aputaron el pie. Mis padres me lo habían comentado, pero yo tengo ocho años. No sé, realmente, sí sé, sí sé lo que es, pero no sé hasta qué punto eso va a cambiar mi vida totalmente. Y hice así, y claro, vi que no había nada, y empecé a llorar, y digo, ay, ¿dónde está mi pie? Me lo han quitado, mi pie. Me lo han quitado, ¿dónde está? ¿Dónde está, mamá, mi pie? Y claro, ahí realmente dije, hostia, Martín, que no tienes pie, tío. Que ya no eres como los demás. Y ese proceso, digamos, fue realmente, yo creo que más consciente fui a partir de ahí, y más me di cuenta de lo que era la enfermedad y lo que era el, bueno, que me lo hubiesen diagnosticado. Claro, tienes 22 años, eres un chaval. Entiendo que a pesar de todo el proceso que has vivido y donde has aprendido muchas cosas, sigues aprendiendo mucho, o sigues enfrentándote a cosas que quizá por primera vez o tal. Pero, ¿en qué momento estás en ese sentido? Es momento de ver, de observar y de vivir, sobre todo de vivir, de probar cosas, de disfrutar, porque si bien es que el deporte tiene muchos compromisos, pero también tiene su parte de diversión. Estoy en una etapa de crecimiento, tanto deportivo como persona, yo creo que puedo también crecer más, pero estoy disfrutando. Es una época en la que estoy disfrutando, estoy con una sonrisa, estoy enfrentándome a los problemas y lo que tenga que venir, que venga, que estoy preparado. ¿Qué pasa con los juegos? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo tienes? ¿Qué ilusión llevas? Yo creo que los juegos es una fecha que todos esperamos, tanto el público como los de... Bueno, público no asistente esta vez, pero y sobre todo los deportistas. Han sido quizás unos años raros, unos años difíciles, porque que te cancelen unos juegos y que los cambien de fecha, no es normal, vamos a ver, nunca había pasado. Entonces, todo el proceso que hemos ido tomando hasta ahora ha sido diferente, ha sido nuevo. Yo en mi vida esperaba entrenar en casa como entrené estos últimos años. Por desgracia, o por suerte, no tengo una pista de tenis en casa y no pude quizás en cuarentena aprovechar todo lo que quería. Pero realmente el deporte es adaptarse, es tomar decisiones, es equivocarse. Y hemos ido probando, intentamos volver aquí al carro lo antes posible para preparar y para ver si este año finalmente se hace. Y esperemos que sí. Y la ilusión yo creo que es la del primer día. El proceso que hemos pasado hasta entonces es inmenso y sobre todo con muchas ganas de competir, con muchas ganas de vivir unas nuevas experiencias y ojalá que los resultados acompañen. Resultados, ¿cuál es el objetivo? A ver, realmente el objetivo es... Te voy a decir, te voy a ser sincero. Sería intentar llegar lo más lejos posible. Si se puede conseguir un metal, genial. Pero vamos a ver, soy consciente de que también es difícil. Es difícil. Tenemos tres medallas para 64 jugadores que van a estar ahí. Y es complejo. Mucha gente en el deporte lo que valora mucho son los resultados, la medallitis que hay en general. Y a veces es complejo. Eso no quita, no me estoy excusando. Voy a ir con todo a los juegos. Voy a ir a machacarme y a intentar ponérselo difícil a los contrincantes. Pero claro, al ser deporte, la semana implicará mucho cómo nos sentimos la semana, cómo te despiertas al día antes, cómo estás en general. Pero yo creo que vamos con todo. Vamos con todo a ver qué sale. Ahora has dicho esto de la medallitis, el resultado y tal. ¿Cómo llevas el fracaso o el supuesto fracaso? Has ido a un sitio, has preparado todo, la expectativa es venga que hay tal y a veces sale, a veces no. ¿Te has ocurrido algunas veces? Vamos a ver, el deporte es algo que mucha gente lo ve como algo realmente solo positivo y no nos han enseñado desde que empezamos a practicar deporte a convivir con el fracaso. Como deportistas tenemos que estar preparados a perder. Yo muchas veces he salido devastado de una pista de tenis porque me habían ganado, había perdido yo, había jugado mal, había jugado bien, pero muchas veces has salido mal y te vas a chocar. Es inevitable. En esta vida es inevitable que te tropieces, que te caigas, que te hagas daño. El deportista, el fracaso, yo creo que lo debe tomar como una posibilidad y como un aprendizaje. Como un aprendizaje para decir hoy hemos hecho esto mal, pues el día siguiente no va a volver a pasar y si vuelve a pasar, pues mejoraremos para que pase lo menos posible. Entonces, muchas veces la gente ve el fracaso como algo muy, muy negativo. Yo lo he visto muchas veces como algo muy malo. Yo el fracaso, Valentí, he sufrido por el fracaso. Muchas veces he ido a dormir diciendo, ¿y si no soy ese Martín que todos esperan? ¿Y si no llego a las expectativas que todos esperan de mí? Y claro, convivir con esa bolsa de presión es inhumano, es inhumano para los deportistas. Entonces, yo lo que suelo decir a mí mismo, a mis hermanos que también practican deporte, es juega, juega, diviértete, si ganas. Perfecto, lo celebramos, comemos juntos, lo celebramos, pero ni por ganar eres el mejor, ni por perder eres el peor o la última pieza de este mundo. La verdad, y mucha gente a mí me lo pregunta, me dicen, y va con esto que me acabas de decir ahora, oye Martín, ¿tú cambiarías tu discapacidad por volver a ser normal? ¿Tú cambiarías eso? Claro, yo me paro a pensar y te digo, es que no lo sé, es que no lo sé. Si realmente he vivido muchas cosas yo con la discapacidad, si bien he vivido por momentos difíciles, he vivido unas cosas que yo no sé, te soy sincero, no sé si les hubiera llegado a vivir. Yo hoy soy deportista profesional, lo digo, me falta un pie, tengo una mano medio deformada, tengo un pie bastante grande también por el síndrome y soy deportista, yo quería ser deportista cuando era pequeño, quería ser futbolista, quería dedicarme al deporte y ahora lo estoy haciendo y ves todo, ves a toda la gente ahí y dices, es que es precioso, es precioso estar aquí, merece la pena, el esfuerzo, merece la pena las derrotas, las victorias porque es precioso, es precioso el deporte y claro, ahí es cuando en vez de enfocarme en lo malo, de la discapacidad de todos los momentos, que han estado ahí y siempre estarán, vamos a ver, no me olvido de eso, yo cuando hablo con mi familia digo, sí, no me olvido de que me han tenido 16 operaciones en mi vida, es realmente dejarlo de lado, convivir con ello y yo creo que ver el lado bueno, el lado bueno de las cosas te hace pensar diferente, te hace pensar diferente porque cuando nos quedamos en lo malo, lo que decía antes, es una carga que cada vez te va pensando más, te va ganando el partido, te va ganando la carrera, el camino de la vida y yo creo que el deporte y sobre todo la discapacidad me han brindado estas oportunidades.